Pero también tenemos que hablar de la ciudad de Maracaibo que está celebrando 481 años de existencia y no podía faltar en esta fiesta la presencia de Lila Morillo. Si somos regionalistas, porque defendemos lo nuestro, lo queremos, lo amamos, contra viento y marea, Maracaibo resplandecerá. Declaro prosperidad sobre esta tierra, sobre este estado. Cumpleaños feliz, te deseamos aquí. Cumpleaños Maracaibo, cumpleaños feliz.